¡Acompáñame! ¡Volverá, volverá, entre las nubes se lo adorará! ¡Volverá, volverá, entre las nubes se lo adorará! ¡Volverá, volverá, entre las nubes! ¡Volverá, volverá, entre las nubes se lo adorará! ¡Volverá, volverá, entre las nubes se lo adorará! ¡Volverá, volverá! ¡Volverá, volverá, entre las nubes se lo adorará! 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 ¡Volverá, volverá, entre las nubes se lo adorará!